En Tolosa se celebra el undécimo campeonato del mundo de ciclocross. Representantes de ocho naciones hacen el desfile en el Estadio de Berazubi. El recorrido es de 21 kilómetros y está dividido en siete vueltas al circuito que salonan múltiples dificultades y obstáculos. Desde el primer momento descuella el alemán Wolf Hall. El italiano Renato Longo, que era campeón del mundo, mantuvo al principio su iniciativa muy segura de sus facultades hasta que tuvo que cambiar una rueda, lo que le hizo perder tiempo y distancia. Wolf Hall, que tiene 21 años, realiza como su inmediato competidor el suizo Hungenbüller descensos impresionantes y en todo momento demuestra su decisión de avance seguido por los demás corredores, entre los que descuella el español Barrutia. El alemán no pierde el primer puesto y hace su entrada con 14 segundos de ventaja sobre su contrincante suizo. Saluda al público que le ovaciona. Aquí le vemos con Hungenbüller, Obrín y Barrutia en la Vuelta de Honor. Por naciones se clasificó en primer lugar Bélgica.